1, 2, 3, 1 No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo ser